La voz de los droides es igual, uuuh, chabón, que cagas La meca caen, bol Jejeje En el golpe, lion Ah, no, si el del espin, bol No, ahora tiene cajada Clave no me puede dar porque... no se dette Ahora, 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 venda Abrimos, abierta Abrimos, abierta Abrimos, abierta Arriba, abierta 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 ¡Me tracks! ¡Boa una bola! ¡Bala bola! ¡Lagre!, estoy haciendo verga la chanet Tuvido es apetito Uy, tuve un apetito No te das apetito ¡Becámelo! ¡Becámelo! Joder Joder me lo mato con el caer No se al gato eh, no se al gato Tienen caer, tienen caer, tienen caer Tienen caer hace que me... Me vive Me vive Acao boludo 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 Acao Dale me estaba perdiendo Mira caí no Jajaja Hola podes que onda? No sabes lo que acabas de hacer Acao boludo Me caí Me caí tu tambien, que live menor R1 digo Si bloquearlo Nooo Cuidado con el rapacito aca boludo Nooo me caí con el Acao boludo Acao boludo Si te cae el kill Uuuu Acao boludo Acao boludo Me viene por otra Me viene por otra Me viene por otra Me viene por otra Si me viene por otra Si me cae el Vea el techo Vea el techo boludo Una escalera y me pongo el techo Shut up Chau ¿Son impostor? No Claro, no digan Yo si Que mierda este mapa Este mapa es nuevo No jodeme No es lo que dije un millon de veces Alguien venga Alguien venga a communications Va a tener que jugar el tutorial de cuentas Que mierda Me hicieron poronga Me quemaron todo el cuello Pedro boludo Basta hay un G que no puede Hola Es Peter Es Pedro Para 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 hasta acá Es Pedro Boludo Es Pedro Me fue a hacer mis tareas Si si de la nada Boludo estamos todos juntos Y patito se murió Si si estamos los cuatro Estamos los cuatro juntos y patito se murió Y va el corcho a nadie Es tipo no me remataron Ponele La pongo Mentira no la pongo mas Hay comentarios en el de la abuela de W Que carajo amigo Que le dije Que le di la verdad Peat Y va el corcho a no diga Que corcho boludo La jugaste re mal boludo Pedro Me invio die Me mato el violeta boludo Lo único que no esta boludo Pedro 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 Te cago el quien de vuelta Si boludo Que bronca Obvio que me van a botar Es que, no boludo, que bronca Bosta ¿Pero está en medio de la tranquiliza? Juego de mierda boludo Si lo vamos jugando literalmente a la mierda Pongan play again Pongan play again Lo vamos jugando a la munga que es un juego re mierda Y Pedro está re caliente boludo Pedro me muteaste Pedro se va a llorar La skin del cuarto está re caliente ¿Por qué siento que Pedro me mutea? Yo juego jugando Ayudar a tu vieja cuando Cuando se acuerda a tu hijo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Puto de mierda Después te rompo el auto No te preocupes Va el Lando por atrás Ayuda Alando, alando, alando Chao, alando Un poquito Wow, me super guay No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No Nos mandamos de nazi o Uh, que paja que se suene de esquiva al Si, si, si Ahora se van a reconfiar No, no No, no 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 Tal vez era Realmente necesita Miráz que lo maté a Goku que puede ser eso Ya es noo No, alto alcance, tiene caro Ah, está cagado amigo Dale, dale, que siga, dale Tenés que a Darth Vader lo mate a alguien que va a Community College, boludo La puntada está en la cabeza, ¿o no? No, altísimo Bueno, vamos a ver, perfecto Ah ¿Te fijaste el South Shooter? Si, esa no puede ser, pero no sé Che, va a ser eterna esta pelea, eh Si Oh my god, bro Es un bobo, ¿no? Tío, en la espada No, me cagón La metieron ahora Paje esta pelea, eh Ah Va, ahora que pasa esto, ahora, ¿eh? Tengo que ir a la vida ¿Qué? Eh Te estoy agarrando Te estoy agarrando ¿Qué? 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 ¿Quién gana si estamos dos acá? I don't know Me parece que sí, porque el pie me está... ¿Juega al tiempo o no, boludo? Si, si, me parece Si se acerca, boom No, no, voy a jugarla bien pussy, boludo Creo que él sabe que es por tiempo, porque si no me jugaría tal Fuente un muro Bait Fá mi helada, boludo Suck the d**ch Suck the d**ch Suck the d**ch Y así es como se gana a un nivel.. y que te lo doy y que te lo doy y que te lo doy